Cuentas Claras es patrocinado por Citi. Y ahora vamos a nuestro programa Cuentas Claras. En las últimas dos décadas en Nicaragua se han desarrollado distintas iniciativas para promover el movimiento de emprendedores, personas que a partir de una empresa tienen la capacidad de transformarla en una empresa, en algunos casos incluso innovando en los campos en que se desarrollan. Algunas de estas iniciativas han estado asociadas a profesionales, a particulares o a organizaciones gremiales como el INDE, el COSEP o también como TecnoSERP, Organización de Emprendedores Internacionales, Agora Partnership. Y esta noche hemos invitado a algunos de los promotores de estos movimientos para conocer cuál es el estado en que se encuentran estas iniciativas en el país. Nos acompañan Arnulfo Rutia, investigador en emprendedurismo, uno de los pioneros de este movimiento, autor de dos libros que resumen muchísimas experiencias, entre ellos Éxito Emprendedor y Sueña, Emprende y Triunfa. Marta Leumann, gerente de Impulsa tu Empresa, un programa de TecnoSERP. Eric Holman, empresario, coordinador del capítulo de Nicaragua, de la Organización Mundial de Emprendedores, conocida como EO por su sigla en inglés. Y Jorge Bonilla, un emprendedor de la empresa Desarrollo Ecológico Bambuxa, ganador del primer premio por 75 mil dólares en un concurso que organizó Organización de Emprendedores y que ahora, en este mes de abril, competirá en Washington con otros 50 emprendedores a nivel internacional. Buenas noches, Jorge, Eric, Marta, Arnulfo. Gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos por ponernos de acuerdo, si es posible, ¿qué es un emprendedor, Arnulfo? Se asocia mucho con pequeñas empresas, con personas que toman riesgos, pero ¿qué hace la diferencia entre un emprendedor y, digamos, un empresario común y corriente? Bueno, el emprendedor es una persona que siempre está buscando cómo hacer algo más. Es una persona que tiende a ser innovadora, a ser creativo, y lo interesante es que no se circunscribe solamente al mundo empresarial. Puede ser un emprendedor en el mundo de los deportes, en el mundo del periodismo, en la educación, y su característica es esa, logra algo y quiere seguir haciendo cosas nuevas. Muchas personas pueden ser empresarias y no pueden ser emprendedores. Y te lo aclaro, alguien herede una empresa, pero no tiene esa actitud emprendedora permanente. Entonces, el emprendedor tiene ese aguijón siempre de tratar de hacer cosas nuevas y, sobre todo, innovadoras, creativas. Ahora, ¿hay una asociación directa entre emprender e innovar? Ahora, en los tiempos modernos, desde principios o mediados, tal vez de la década del siglo pasado, sí hay una connotación fuerte en innovación. Porque al inicio, cuando se constituye el término entrepreneur, NUR, allá por el siglo XVI, XVII, era fundamentalmente una persona que tomaba, digamos, tierra, tomaba un producto, le daba un valor agregado, cualquiera que sea, y ya se volvía emprendedor, pues, y tomaba algún riesgo. Pero desde un tiempo acá, el emprendimiento está principalmente asignado por la innovación. Cosa que en Nicaragua, tal vez los colegas lo puedan confirmar, es una materia que está pendiente todavía. Creemos que la parte nicaragüense le queda un poquito de presionar por la innovación para que estemos a la altura de los emprendedores, ya mismo, les connotados de nuestro país. Por ejemplo, Marta, ¿qué hace el programa Impulsa tu empresa de TecnoServe? ¿Ustedes trabajan con qué tipo de empresa, qué tipo de servicios o incentivos le facilitan? Bueno, como TecnoServe, nosotros trabajamos con los dos tipos de emprendedores. Podemos hablar de empresas que ya existen, pero que quieren crecer en el mercado. Y hablamos también de emprendedores que tienen una idea y que quieren buscar ya cómo implementar esa idea. Entonces, nosotros trabajamos apoyándoles en todo lo que es asistencia técnica, acompañamiento empresarial, para desarrollar esa idea, pero también acompañarles en el proceso de implementación. ¿Dónde adquiere, cómo consigue el capital alguien que quiere empezar algo nuevo o que quizás no tiene, digamos, las redes, los contactos o los recursos con la banca tradicional? Bueno, esa es parte de lo que nosotros ofrecemos como beneficio en nuestro programa. Ya a partir del plan de negocio o el modelo de negocio que se formule, nosotros tenemos conexiones con la banca para poder facilitar ese acceso a financiamiento. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Por ejemplo, empresas que atendimos en el 2013 y en el 2014, hemos logrado acercarlas a la banca y hemos logrado un financiamiento ya de alrededor de 900 mil dólares para estas empresas, ya un total de 25 empresas que hemos atendido. Pero también un reto que tenemos es cómo buscar esa conexión para los nuevos emprendimientos, porque esa es la parte difícil que tenemos. Entonces, también trabajamos con programas de ayuda a emprendedores que están fuera del país ya a nivel regional. Erick, vos sos empresario y perteneces al capítulo de Nicaragua de esta red internacional de empresarios y emprendedores. ¿Cuántas empresas o empresarios lo forman en Nicaragua y qué tipo de servicios están brindando? Bueno, nosotros actualmente somos 33 personas en Nicaragua. Tenemos ya tres años del capítulo. Específicamente en Nicaragua, la organización como tal tiene ya casi 30 años a nivel global. En el mundo somos 11 mil emprendedores. Y específicamente lo que pretendemos nosotros hacer este año en particular es que nuestro activo más preciado, que es nuestra experiencia como emprendedores, poder brindárselo a emprendedores como Jorge, que son no solo innovadores, sino que son inspiradores en cómo son como emprendedores. Son apasionados y son personas visionarias que, como mencionaban, son personas que emprenden, que inician, que no temen ese principio que todos hay veces queremos o le tenemos tal vez un poco de miedo a cambiar el status quo. O sea, ustedes dan mentoría, asistencia técnica, ¿cuál es el valor agregado que da organización de emprendedores? La organización de emprendedores, nosotros organizamos un premio estudiante emprendedor o GSEA por sus siglas en inglés. Básicamente, el proceso como tal de aplicar es un proceso en el cual ayuda a la emprendedora a desarrollarse. En el transcurso tenemos charlas, tenemos workshops, o sea, tenemos sesiones de trabajo desde el modelo, de cómo elaborar tu modelo de negocio hasta cómo clases avanzadas de redes sociales y después en el proceso de las semifinales y las finales los presentamos en frente de un grupo de jueces y una audiencia que los prepara a ellos a básicamente vender sus ideas, a vender su empresa, que en el punto cuando ya llegas a hablar con un banco tal vez o algún inversionista o algún potencial socio, tienes que tener clara tu visión y tu estrategia de lo que querés hacer como emprendedor. Eso como una primera sección posterior empieza toda la parte de los ganadores o el ganador es crear un ecosistema de los mejores estudiantes emprendedores para nosotros servir como mentores y apoyarlos a través de nuestras conexiones como red de emprendedores. Bueno, Jorge, es ganador del primer premio de ese concurso, tienes tu capital semilla o un poco más de capital semilla ahora con 75 mil dólares, tu empresa de desarrollo ecológico Bambuxa, trabaja diferentes productos y diferentes facilidades con bambú. ¿Qué fue lo que vos le propusiste o le planteaste a este jurado, a este concurso para resultar ganador? La base de lo que les propuse fue traer a Nicaragua el beneficio de usar bambú, que eso es algo que en Nicaragua no estaba muy claro todavía y por eso fundé Desarrollo Ecológico Bambuxa y se las presenté y el eje principal... Pero, perdón, ¿hay diferentes iniciativas en gente que hace muebles con bambú o que lo incorpora a materiales de construcción? ¿Qué es lo que hace tu proyecto? Yo lo estoy tratando de hacer de manera profesional y un poco masivo hacia las mayores necesidades. Yo les presenté a ellos la idea de construir viviendas masivas con bambú, utilizando bambú principalmente. ¿Uso es ingeniero, arquitecto? Arquitecto, sí. ¿Y tu empresa ya existía o se crea a partir de este concurso? No, ya existía. Tenemos realmente tres años de existir, un año en el mercado, sí, y sí, ya existía. Yo lo que hice fue contarles mi idea de negocio, mi empresa y pues gracias a Dios tengo el privilegio de ver si... Y ahora vas a una competencia de las grandes ligas, digamos, a una competencia internacional con 50 participantes de otros países. ¿Qué puertas se abren en esa competencia? De hecho, desde tan solo haber participado se me han abierto muchas puertas más ya a niveles globales ni me lo imagino desde la experiencia que se va a tener desde el poder interactuar con otras personas que están haciendo otras cosas. De hecho, o sea, tal vez no es medible cuántas cosas, cuántas oportunidades nuevas se vienen. El reto es grande y pues estamos trabajando ya en equipos para estar preparados para dar lo mejor. ¿Se puede dimensionar Arnulfo cuánto ha crecido este movimiento, esta idea en el país? Vos empezaste hace años, escribías una columna regularmente incluso en el Nuevo Diario que se convirtió en un punto de conversación, pero bueno, ahora estás bastante más acompañado con muchas otras iniciativas y con muchos otros proyectos. ¿Se puede decir cuánta gente califica o entra dentro de este movimiento de emprendedores? Te voy a decir lo siguiente, en Nicaragua a principios de los 90 emprendimiento se hablaba en INDE y pocos años después a inicios de los 90 siempre cuando se funda la UAM arranca con ello. En la actualidad eran las dos primeras instituciones y emprendedores juveniles pues que es de INDE ¿verdad? En la actualidad yo tengo contabilizadas 36 instituciones que están aportando a los emprendedores y eso te puede decir que si cada una de ellas maneja una media tal vez de unos mil muchachos muchachas en diferentes modalidades cursos capacitaciones eso te dice bastante cuando inicié la página de emprendedores en el año 2002 en el nuevo diario la palabra emprendedurismo inclusive era descalificada me acuerdo que me dijeron eso no existe en el español la regla academia no la acepta bueno dije yo pues no aceptaron en un comienzo la palabra bite y ahora existe como algo muy común ¿no? así que el crecimiento de los emprendedores se ha vuelto yo diría que casi exponencial en Nicaragua producto que ya es un tema del que todo el mundo habla las universidades lo consideran como una materia transversal etcétera y pues creo que estamos haciendo camino vamos a hablar más adelante con representantes de algunas universidades Marta estas iniciativas están abiertas indistintamente para hombres y mujeres ¿se destacan más mujeres que hombres o viceversa o no hay ninguna diferencia? en Nicaragua ha sucedido un fenómeno muy especial y es que las mujeres realmente han tenido bastante participación ya de las empresas que estamos atendiendo de las 140 empresas ya más o menos un 42% es de mujeres ya y eso se debe también ya a la red que nosotros hemos desarrollado ya para el programa ya en el cual hemos incorporado ya a Voces Vitales a la red de empresarios de Nicaragua ya que nos ayudan a hacer esa convocatoria y a reclutar ya clientes para nuestro programa y para el mes de abril nosotros vamos a estar abriendo una convocatoria que es especialmente para mujeres de tal manera que vamos a dar oportunidades ya a mujeres para el programa volvamos al tema del capital de los fondos en Nicaragua no sé hasta donde existe realmente una cultura o un espacio para que se desarrollen capitales de riesgo aunque sea en pequeña escala para apoyar este tipo de iniciativas las instituciones financieras tienen acaso apertura para brindar fondos para esta clase de proyectos o ideas por lo menos en mi experiencia te digo que estamos bien lejos de tener las tal vez de tener las condiciones como para promover el emprendedurismo en la parte financiera y en la parte de educación técnica o asistencia técnica creo que los que estamos interesados en empujar el emprendedurismo es porque hay una deficiencia en ese sentido y necesita apoyo los emprendedores en mi experiencia personal los bancos son bien reacios tenés que tener una empresa por 3, 4 años tenés que tener estados financieros espectaculares tenés que tener activos fianzas y todo lo demás no hay un fondo no hay iniciativas como en otros países que tienen crowdfunding por ejemplo que siento yo es una excelente iniciativa en donde diferentes tipos de personas pueden recoger plata son micro préstamos todos juntos para apoyar una idea que tal vez viene a resolver una problemática inclusive impacta al que está apoyando entonces yo creo que hay mucho que desarrollar y también todas estas adversidades de la educación de la asistencia técnica de la falta de financiamiento creo yo es que ha detenido a muchos de los emprendedores jóvenes y este programa como tal este premio estudiante emprendedor en el cual participaron más de 75 emprendedores y Jorge nuevamente es nuestro finalista representarnos en Washington la intención es que también los nicaragüenses los jóvenes nicaragüenses vean que si se puede hacer que es tomar esa primera ese primer paso ese primer salto a tal vez es la nada y arriesgarse un poco porque con un poco de pasión estructura muy importante y persistencia puedes llegar a lograr tus metas y Jorge es un ejemplo de esto vamos a volver un momento con Jorge pero antes ¿hay algún ámbito digamos del desarrollo sectorial ya sea turismo tecnología digamos agroindustria industria en el cual se haya cultivado más esta clase de iniciativas marcadamente no puedo decirte hay un sector mayor que otro creo que cuando vemos emprendedores los tocamos en todos los campos comercio industria turismo lo que si quería tal vez retomar si me permitís es la parte de financiamiento porque el financiamiento siempre es la la gran muralla que se encuentran los emprendedores y creo que en Nicaragua tenemos ejemplos de personas y aquí tenemos unos también y otros que conocemos que sin financiamiento han logrado salir adelante sin embargo el crowdfunding yo creo que es algo que en las universidades en los diversos medios de comunicación tenemos que resaltar aquí en Nicaragua yo conozco el caso de un muchacho de apellido Bautista que por ejemplo utilizó crowdfunding Kickstarter y está exportando cuadros y pinturas al exterior perdón ese es un mecanismo a través del cual entras a un mercado virtual digamos de donantes que suele ser principalmente internacionales aunque cualquier nacional también puede ofrecer una donación así es igual unas mujeres cineastas se metieron a financiar un proyecto de película quería hacer hincapié en eso ya que lo mencionó Erick porque creo que nos hace falta en las universidades poner ese tipo de plataformas para que sepamos no solamente son inversionistas son donantes a veces son inversionistas y el otro elemento que nos hace falta Carlos Fernando también es la asociatividad tenemos miedo de asociarnos a mí en todo el tiempo que tengo ya de estar en Emprendedores ninguno se me ha acercado a decir don Arnulfo tiene 100 dólares que quiere invertir con nosotros creo que hay en el país hay 4.400 millones de dólares en la banca como ahorro el 70% de esos 4.400 están a plazo fijo y en tarjeta de ahorro 30% nada más es cuenta corriente eso te dice que nuestra plata está ahí pero no la ponemos en función del riesgo emprendedor y en ese sentido creo que los emprendedores han sido un poco tímidos les hace falta buscar accionistas que se estimulen ¿Cuál es tu experiencia en relación a eso Jorge? Pues como lo comentaban es un muro o sea significa tipifica una muralla que de hecho yo tuve que hacerle caso a un miso porque si no me detenía si yo he puesto en la balanza de que mi idea de negocio donde voy a encontrar los recursos quizás nunca hubiese iniciado porque tengo otro montón de amigos emprendedores que están esperando tener para empezar entonces uno de los de los puntos que a mí me ayudó mucho es confiar de que el dinero iba a venir en el momento que lo iba a necesitar y pues gracias a Dios así ha sido ¿Qué pasa cuando los muchachos participan y las muchachas en estos concursos se entusiasman y no ganan no pueden ganar todos pueden ganar Jorge y quizás hay algunos finalistas sería eso el equivalente a fracasar o a llegar cerca de la posibilidad de ganar porque bueno todos estos programas promueven concurso es uno de los incentivos el concurso al final te da mentoría asistencia técnica y un pequeño acceso a capital pero no todo el mundo gana casualmente ahorita los programas de TecnoServe ya están dando un acompañamiento aún a los que no ganaron ya y esa es la parte que hace la diferencia de nuestro programa ya porque seguimos continuamos trabajando con el emprendedor y vemos de qué manera implementamos su idea poco a poco y creo que la parte de financiamiento es un gran reto pero sin embargo yo veo que en Nicaragua la banca formal ya se está abriendo ya a financiar a las pymes tenemos mucho por recorrer todavía pero está habiendo más apertura y por otro lado el gran reto nuestro es con los nuevos emprendimientos y ahí entonces tenemos que hacer un trabajo más a nivel de buscar inversionistas ya que quieran asociarse a estos nuevos emprendimientos que tenemos en Nicaragua pero creo que cada vez la brecha se va disminuyendo ¿el sector estatal tiene algún rol que jugar en esto? ¿el Ministerio de Economía Familiar Banco Produzcamos otras fuentes de recursos y de asistencia técnica? Bueno, yo creo que el sector estatal es uno de los méritos que le veo porque hasta antes del gobierno del presidente Ortega no había gobierno que tuviese como gobierno programas de apoyo al emprendimiento y en este sentido te menciono uno de ellos que es el más para mí atractivo es la formación de los muchachos en secundaria en cuarto y quinto año apoyados por el cuerpo de paz de los Estados Unidos donde salen unos muchachos brillantísimos con planes de negocios excelentes y después tenemos al Ministerio de Economía Familiar con la promoción de estas ferias capacitaciones etcétera creo que ahora Estelinatec también está dando algunas charlas de emprendimiento así que creo que está metiendo mano en algo porque está más que probado estaba revisando dentro de todas las actividades que se han dado en estos últimos años y si encontré capacitación rural el INTE etcétera así que creo que se está haciendo algo Y el sector privado Eric el COSEP por ejemplo tiene una iniciativa un movimiento que se llama Ángeles Inversionista hay organizaciones como Agora Partnership o lo que promueve el centro empresarial PELAS hasta donde hay un convencimiento en el sector privado de que vale la pena invertir en apoyar estas iniciativas Pues en lo particular yo pienso que y tomando también el mensaje es tal vez es quitarse un poco el miedo de presentar el mensaje porque hay organismos tanto y asociaciones tanto estatales como en la parte privada en el sector privado pero es tal vez presentar la idea del emprendimiento y tal vez motivar a los emprendedores a que compartan esas ideas y hagan su presentación dentro de los patrocinadores que nosotros tenemos está Active Ventures que es como un o sea es un grupo de inversionistas que básicamente no solo plata ponen sino que cada quien impone una parte de las funciones tanto legal tanto tecnológica o sea todo el paquete en conjunto a cambio de una participación que te apoya y te acompaña entonces yo creo que conforme se vayan dando más apertura y se vaya quitando la gente un poco el miedo también se va a ir desarrollando en conjunto la parte privada porque los fondos están ahí las intenciones creo están ahí lo único es que tenemos que dejar de pensar tal vez en lo convencional y pensar que el emprendimiento también es una es una opción pues gracias Eric, Jorge, Marta Ardulfo hay muchos otros temas que seguir abordando Ventas Claras es patrocinado por City ¡Suscríbete al canal!